La noche duerme, despierta el sol, rodeado de montañas se encuentra el pueblo aurón funden el oro para fabricar herramientas de labranza y útiles de cocinar En un oscuro castillo, Grox su oro quiere rompar con la ayuda de Gallofa, que todo lo hace fracasar Tejo en mil aventuras, con monstruos tendrá que luchar Las asas lanzan rayos y en fruta los transformarán Sobre las nubes vemos volar a Iris y sus amigos en un avión peculiar Cruzando ríos, bosques y mar, entrarán en la leyenda, vivirán su realidad Tejo en mil aventuras, con monstruos tendrá que luchar Vas, 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 balza rayos y en fruta los transformarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!